Hay un hueso, hay un hueso al lado. ¿Cómo que no? Si lo tenéis delante, en el radiador. Hostia, sí, hostia. Es que yo miraba... Hostia, chaval. Hostia, la cegata, colega. Escúchame, con perdón, Tocaya. El opulista, ¿qué tal? Ya he hecho fotos, ya lo cojo. Madre mía. No veo el huesito, digo yo, ¿cómo será de chico? Si es el hueso más grande que el radiador, por Dios. Es que ha abierto la luz y directamente le da la barra. Hostia, puta. Cojo las llaves del coche. Esa foto va para Instagram, que ya la he hecho. Lo voy a poner con el hashtag.